Gracias. Bueno, no importa, no importa, lo hago con mucho cariño. En primer lugar, porque yo creo que esta jornada tiene algo importante y es que une a la empresa, porque aquí hay muchas empresas, a la formación y a la certificación. Yo creo que son tres procesos que podemos dar, formación, certificación y empresa. Yo creo que es importante y que participe la administración pública también. Yo en primer lugar quiero agradecerle a PUE, como dije anteriormente, este proyecto Universidad Empresa, el que haya propiciado que estemos hoy aquí. He hablado con muchas personas mientras que hemos estado comiendo y la verdad es que muchos me han dicho que estaban especialmente satisfechos del formato y de que siempre se pueden hacer contactos y se conoce a otras personas. Yo creo que es importante. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una sociedad muy, muy, muy cambiante. Quizás este gremio de las tecnologías de la información, a los que todos nos dedicamos, pues yo además soy profesor de este área, con lo cual nos dedicamos a esto y tenemos que estar muy orientados al cambio, en el mundo universitario también. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es la falta de unión entre la formación, como se ha dicho aquí en varias ocasiones, entre la formación y el empleo y a su vez dentro de la relación con la empresa. Las universidades modernas tenemos tres objetivos, básicamente, tres objetivos. Y ese debe ser nuestra guía. El primer objetivo tiene 800 años y es formar a la gente. Nosotros la formamos. El Espacio Europeo ha venido a cambiar el sistema de formación en el que alguien le enseñaba a otro, al alumno tiene que trabajar. En vez de lo que trabajan los profesores, el alumno es el que trabaja. Hay universidades que creo que hemos entendido un poco mejor lo que es el Espacio Europeo, otras que simplemente le han cambiado el nombre a los títulos y los años, pero realmente supone un cambio paradigmático en el que el alumno tiene que trabajar desde el primer día. Entonces, la formación se ha ido adaptando a esas circunstancias y mejor o peor se hace, tanto en las enseñanzas primarias, secundarias, en fin, en la universidad. Tenemos un segundo objetivo en las universidades, que es la investigación. Este objetivo tiene como unos 150 años. Se llama la Universidad Humboldtiana. Fue la Universidad de Humboldt. Humboldt era una persona que además vino mucho por España, era una gran enamorada de España. Pues, él decía que él estaba en la universidad no para enseñar, sino para investigar, para crear conocimiento. Bueno, pues ese objetivo ya las universidades lo tenemos interiorizado. Damos clase, investigamos. Pero es que resulta que hay un tercer objetivo y los tres son exactamente igual de importantes. No es más importante formar o investigar que transferir a la sociedad. Tan importante es la transferencia como la investigación y la docencia. Entonces, este tipo de eventos, como el que organiza PUE, es precisamente, se encardina dentro de ese tercer objetivo en el cual es donde las universidades, en concreto las españolas, fallamos. Fallamos las universidades y fallan las empresas. No nos unimos. Yo tengo un equipo de tres personas que todos los días va a visitar a las empresas. Le damos el kit de empresa, que es una carpeta con todo lo que podemos hacer con una empresa. Porque si no vamos, ellas tampoco vienen. Y es que, al final, eso es de enorme importancia. Entonces, el que aquí hoy estén representadas más de 50 universidades españolas, entre los que estáis aquí, muchos otros de centros educativos, de empresas que se dedican a la educación y instituciones o empresas, muchas de ellas de tecnología o de informática, yo creo que es enormemente importante. Porque, repito, la transferencia es el mayor problema que tenemos en este momento. Los españoles somos relativamente buenos dando clases. Nuestros alumnos van a cualquier sitio y siempre los alumnos nuestros, cuando salen de Erasmo y por ahí, se lo pasan bomba porque realmente, normalmente llevan un nivel un poco superior a los de otros. O cuando salen a trabajar, formamos, no podemos decir bien, pero adecuadamente, por lo menos, lo intentamos, dentro del nivel de Europa, por lo menos. Ahora, investigamos magníficamente. España es la octava potencia del mundo en publicaciones científicas de impacto, de las buenas. La octava. Nos llaman los republicanos. Publicamos, republicanos. Pero bueno, somos, a nosotros, a los investigadores nos han dicho, tenéis que publicar. Nosotros los octavos del mundo. Pero el día que nos digan, ya no publiquéis más, relacionaros con las empresas, veréis el país como cambia. ¿Qué ocurre? Pues que formamos, como decimos, a un nivel medio europeo, investigamos a un nivel medio europeo, incluso por encima, pero no transferimos. No tenemos puesta la zanahoria en este lado, no la han puesto en esta. El día que no la pongan aquí, son muy burros. El día que nos pongan atrás, el país cambiará enormemente. Uno de los problemas que tenemos son las relaciones con las empresas. Por eso, PUE se llama Proyecto, Universidad y Empresa. ¿Qué más le podemos pedir? Que una empresa que sale de una universidad, con personal de una universidad, lo cual es un lío, ¿eh? Los profesores universitarios somos incompatibles. O sea, yo no puedo crear una empresa y ser con cero delegado ni cosas de ese tipo. Lo cual es, eso se lo cuenta a cualquier universitario americano y se lleva las manos a la cabeza. Y se dice, bueno, ¿y este país cómo puede? Entonces, bueno, pues aún así, los universitarios siguen creando empresas, surge empresas como PUE, que en el fondo, por su nombre ya podéis ver que lo que intenta es relacionar la universidad y la empresa. Y esa asignatura que tenemos pendiente, hoy hemos tenido la suerte aquí, pues, de irla igualando. Y yo creo que, daros las gracias, yo creo que en parte, por todos los que hemos venido aquí, además, una cosa que es gratis, no he olvidado de comer, hemos hecho un buen rato. Entonces, pues, agradecer a PUE especialmente este esfuerzo porque ha cumplido ese tercer objetivo de las universidades y lo ha hecho muy bien. Muchas gracias. Aplausos